Vamos a grabar en esta cinta el paso de nuestro padre Jesús Nazareno por la puerta de nuestra casa, es decir, por la conjunción que hacen las calles de Antonio Ulate y Maquedano. En este momento, nuestro padre Jesús, que termina de dar la bendición ante la cárcel, se aproxima a la casa número uno de la calle Maquedano. A pesar de las advertencias de este año del señor obispo, la cofradía va con el desorden en ella tradicional. Ni dichas órdenes ni las disposiciones posteriores de la Junta han sido suficientes para que esta cofradía vaya con el orden que muchos desean pero que casi ninguno practica. Ante nuestro padre Jesús está el hermano de la horqueta con la que eleva los cables de la luz cuando la cruz llega a alguno de esos cables para encontrarse estos demasiado bajos. Aquí a mi lado está Pepe Luis, que va a decir unas palabras que van a quedar también grabadas. Digo Pepe Luis, diga Inversión que está haciendo este año el Viernes Santo. Pues... Pues... ¡Buena! ¿Se ven tiros que hay alguno de tus hermanos? Ninguno. Ninguno. Ya se aproxima el paso del Nazareno que viene este año a más velocidad o a paso más ligero de los acostumbrados. Entre los hermanos colesteros que este año han venido a pasar aquí el Viernes Santo se observa desde aquí a Don José Rubio de la Torre que ha venido expresamente para vestirse de Santo Nazareno y que según me dice lleva la túnica de su primo Juan. Don Francisco Mora Escudero antiguo cofrad y entusiasta de esta cofradía me saluda a ver en este momento si se está dando cuenta del reportaje que se está haciendo. ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar? Anda. Pásalo. Pasa. Pasa, pasa. Si no tienes que hablar. No tienes que decir nada. El paso lo saca Don Francisco Mora Romero a quien en este momento invito a pasar y a decirnos su impresión pero se niega a ello. el paso va magníficamente adornado con claveles blancos y al paso va magníficamente adornado con claveles blancos en el fondo con violeta otra clase de rosas moradas tras de él el palio que es el ruido seco y monótono que ahora se observa siguen al palio los penitentes que van casi los pen... nos referimos ahora no a los hermanos cofrades sino a los llamados estrictamente penitentes que van con la cara tapada una cruz y una corona ¿No queréis subirlo? ¿No queréis subirlo? ¡吉어를, no queréis subirlo! ¡Vale! ¡Vegu�os! ¡Va! ¡Va! Y a nuestro padre Jesús Arriena Calle Funcional, tan solo las de arriba.